Antes de comenzar, recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón al like si te ha gustado el vídeo. Vale, a darle caña con la pelea. ¡Comienza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No puede vencerlo mano a mano. Analice su patrón de pelea. Escaneando. Contraataque listo. Hay que destruirlo. Quédate ahí. Última advertencia. Oblígame, perro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.